Ok, es todo tú, es todo tú, vamos a ver Hola amigos youtuberos, hoy les voy a enseñar a como estar en el Windows 3.0 Les recuerdo que necesitan, este, tener instalado el MS26.22 En el video encontrarán un link a donde podrán encontrar el video de instalación Bueno, el que voy a instalar ya es la versión final y lo van a encontrar en español en mi página próximamente Este, no necesitan cambiar la ficha porque como voy a recordar Este, es una versión final y ya sabemos que las versiones finales no requieren de cambiar la fecha de videos Bueno, vamos a iniciar Vamos a aceptar el disquete número uno de instalación Se me olvidaba que, que el Que la, 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 la buggy 103 Eh, y un code en el Janus Bueno, vamos a acceder a la unidad A Con el comando A Dos puntos Le vamos a dar a Le vamos a escribir el comando Setup Ah no No Como es una versión en español, entonces vamos a escribir Instalar Vamos a entrar Enter 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 Y esperamos a que copio de archivos Ahí vamos leyendo, e insertando, es que está, debemos insertar el número dos Y aquí estamos en la segunda fase, ya con la interfaz gráfica Puedo poner rápido mi nombre Mi empresa que yo no tengo, verdad Continuar 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 Inyectamos el disquete número tres Vamos a continuar Inyectamos el disquete número cuatro Vamos a continuar Insertamos el disquete número cinco Vamos a continuar Insertamos el disquete número seis Vamos a continuar Aquí decimos el cancela porque no tenemos impresora Ponemos editor MS2 y vamos a aceptar Si quieren puede ejecutar El tutorial Pero Yo voy a dar omitir tutorial Porque solo estamos en un En la instalación Reiniciamos Librando disquete Y listo Ya terminamos de instalar El Windows 3.1 Ya todos sabemos que para hacer ese comando win Para poder acceder Y aquí vemos ya Este operativo instalado Bueno amigos Espero que les guste este tutorial Eh Muy pronto Este les voy a Enseñar a como A una demostración De sistema operativo Y como habilitar el sonido Y otros sistemas operativos No olviden Visitar mi página web www.lsfair010u.es.tl Bueno Espero que les guste este tutorial Eh Como ven Ya les puse una Una música de fondo Para contarle con un ambiente a mi página Bueno Espero que les guste este Nos vemos A� Seguir Enseñar Un Gracias por ver el video.